Otros temas del cantante costarricense Santiago Chino Mora estrenó su nuevo video titulado Y todo fue tema debut de su nuevo álbum Música de Cámara En palabras del intérprete, el álbum tiene este nombre debido al concepto de hacer música en espacios reducidos con formatos musicales pequeños Este nuevo proyecto de Chino Mora consta de 7 canciones inéditas grabadas en vivo y un bonus track de estudio Chino Mora, quien es oriundo de Pérez Celedón en el sur de Costa Rica cuenta con más de 20 años de trayectoria en la música y el arte después paralelo a la música también ha desarrollado una carrera como pintor